¿Qué tal amigos? Antes de empezar el video queremos informar que rifaremos 10 memorias USB de personajes de superhéroes y lo único que necesitan hacer para participar es estar suscritos al canal y activar la campana de notificaciones. La rifa se realizará el 22 de mayo y los 10 ganadores serán publicados en nuestra página de Facebook. Así que, mucha suerte a todos. Todas las apariciones de Stan Lee en películas de Marvel. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bienvenido al edificio, Dr. Richards, y aquí le tengo lo de siempre. ¡Qué gusto que volvió, señor! Gracias, Willy. Vencido. Sabes, una buena persona hace la diferencia. Sí, ahora lo sé. ¿A su invitación, señor? Ah, yo debo estar en la lista. ¿Nombre? ¿Stan Lee? Sí, lo sé. No, 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 en serio, soy Stan Lee. Hola, Tony. ¿Te acuerdas de mí? Claro que no. ¿Te ves bien, jefe? ¿Qué? Dio soda de guaraná. Le causó un efecto desastroso. Wow. Capitán, es su entrada. 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 ¿Stank? Sí, es él. Él es Tony Stank. Lo que dijo es verdad. Gracias por eso. No voy a olvidarlo jamás, por cierto. Mesa para dos, señor Stank. Por favor, junto al baño. No, 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 no. Oye, amigos, esperen, ¿a dónde van? Se suponía que me llevarían a casa. ¿Cómo quieren que salga de aquí? Ey, ¿qué están haciendo? Aún tengo muy buenas historias que contar. No, regresen. Ay, ya que... ¡No robes autos! ¡Es malo! ¡Es mi auto, baboso! ¡Yo solo... yo solo quería... ¡Ese es mi auto! ¡No, señor Stank! ¡Trabajo de noche, déjame descansar! ¡Ese no es tu auto! ¿Y yo cómo iba a salir a su auto? ¡Ese no es de por la ventana! ¡Ese no es de por la ventana! ¡Ese no es mi culpa! Era mejor que no me obligues a bajar, Paco. ¡No es mi culpa! ¡Ari! ¿Cómo has estado? ¡Marjorie! ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu madre? ¡Let's go! Ahora no te muevas. Mis manos no son tan firmes como solían ser. Por la barba de hoy, te ordeno no cortar mi cabello. ¡Vos sentirás la vida del poderoso Thor! ¡No me importa! ¡Espérense! 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 Dios no lo abra el cabello, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! 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 ¡Gracias!